en este vídeo vamos a ver cómo restar dos fracciones es muy parecido a la suma de fracciones de la cual ya subí un vídeo si no lo vieron les recomiendo que lo vean, ya que es muy similar vamos a hacer el primer ejemplo 6 quintos menos 2 tercios ponemos una línea de fracción aquí y multiplicamos cruzado hay que empezar por el número de arriba de la primera fracción 6 por 3 ponemos 18 después un menos y luego 5 por 2 es 10 y después multiplicamos los dos números de abajo y ponemos el resultado abajo 5 por 3 es 15 enseguida de esto hacemos la resta que se indica aquí arriba 18 menos 10 que nos va a quedar 8 y ponemos el 15 veamos otro ejemplo 9 medios menos 3 quintos ponemos una línea y empezamos con el 9 lo multiplicamos por 5 queda 45 después menos y 2 por 3 queda 6 y después los dos números de abajo 2 por 5 10 45 menos 6 39 ponemos el 10 como ven es muy similar a la suma bueno aquí les dejo unos ejercicios para que practiquen la manera de aprender esto la mejor manera de aprender es practicando bastante así que intenten hacerlos todos en un vídeo posterior pondré los resultados para que ustedes chequen si van bien o no queste comidencias 4 4 6 8 4 5 6 Gracias.